La idea de estas columnas es hablar un poco del turismo y los museos, carro al cumple y demás. Para esta primera columna lo que elegí es la aplicación TripAdvisor, que dentro de la rama del turismo es una de las más utilizadas, o tal vez de las más comunes, digamos. Ellos mismos se definen como el sitio de viaje más grande del mundo. Dice que en 15 años tienen más de 500 millones de opiniones y comentarios y que están disponibles en 49 mercados y que cuenta con 390 millones de usuarios exclusivos promedio. Lo que tiene esta aplicación en particular, que más allá de la posibilidad de ver el tema de alojamiento, de vuelos y demás, lo que a nosotros nos interesa más que nada es la opción del qué hacer, cuando uno busca qué es lo que puede hacer en determinado destino. Y acá es donde juega un poco un doble rol, digamos, esto de TripAdvisor. Porque uno como usuario puede ser un usuario más activo, digamos, aquellos que participan de esta aplicación generando contenido. Es decir, comentando o puntuando los diferentes sitios de interés que visita o no. Y esta es una de las particularidades que tiene TripAdvisor, porque uno no necesariamente tiene que estar o haber visitado ese lugar, por ejemplo, a diferencia de Booking, que uno reserva el hotel, se aloja, lo utiliza ese servicio y después que vos lo utilizaste, que terminó tu checkout, digamos, te pide puntuarlo. Uno puede puntuar un determinado lugar y no hay un control si vos estuviste o no. Esa es una de las particularidades que tiene. Y por otro lado están los usuarios más pasivos, digamos, por llamarlo así, aquellos que lo usan como consulta. Digamos, que entran, no necesariamente tienen que loguearse ni nada, desde la web misma, no hace falta descargar el celular, entran a TripAdvisor, buscan determinados puntos de interés de un destino, por ejemplo, un museo, y pueden leer cuáles son los comentarios, opiniones y puntajes que emite el público, digamos, sobre ese lugar. Bueno, eso está bueno. Yo tengo una cuenta de TripAdvisor, lo usamos en el Museo de Arte, cuando estaba yo, ya hace un par de años, habíamos hecho la cuenta oficial para aparecer de manera oficial, justamente en TripAdvisor, que nos habían enviado los stickers que deben estar pegados todavía en el museo. Y nada, yo lo uso mucho para eso, a ver qué comenta la gente de los lugares y demás. Claro, y en este comentario, el problema que tiene a veces en la actividad turística, hay uno que trabaja en lo que son la información turística, digamos, es la competencia que se termina dando, ¿no? Porque muchos usuarios evitan o no se acercan a las oficinas de turismo de un determinado destino, porque ya toman como referencia, digamos, TripAdvisor, que no está ni bien ni mal, digamos, es un complemento de las dos cosas, informarse tal vez en las oficinas de turismo, en las webs oficiales, y también usar como complemento esto de TripAdvisor. Porque más allá de todo, tiene sus ventajas. Una de las ventajas que yo encontré un poco analizando esta aplicación es la actualización de la información. Uno cuando entra, por ejemplo, a un determinado punto de interés, puede encontrar información de alguien que lo visitó el día anterior. Entonces te comenta el precio de la entrada actualizado, si el camino es accesible, la muestra última que está inaugurada, qué tal es o no. Que muchas veces eso no se encuentra en las webs oficiales, por ejemplo, de las oficinas de turismo. Los precios, los accesos, a veces se muestran fotos o información muy pequeña y termina siendo una competencia y esto es donde gana TripAdvisor, esto de la actualización de la información. Vos podés leer a alguien que estuvo el día anterior a vos. Entonces tenés todo mucho más a mano. Y lo mismo pasa con las fotos, porque son fotos mucho más amateurs, digamos. El celular saca, que no están tan editadas, tan proyectadas, como a veces uno las ve en estas webs oficiales de las oficinas de turismo. Exacto. Otra también es la posibilidad, y esto sí es interesante para el turismo, es que pueden comentar, como esto que decía, que cualquiera puede comentar la población local, es decir, el mismo vecino puede emitir opinión sobre eso, no solamente de viajeros, de turistas. Yo como bahiense puedo ir al Museo del Puerto, visitarlo y emitir opinión. Esta actividad turística también está interesante para saber qué es lo que opina el vecino de sus propios atractivos, porque también es otra mirada y que es interesante tomarla, tanto para el viajero, pero también como al propio museo, de qué es lo que opina el vecino que lo ve cotidianamente. Porque a veces pasa que ni TripAdvisor ni la oficina de información turística voy a la estación de servicio a cargar a NAFTA y le pregunto, che, ¿qué puedo hacer por acá? Y esa persona me puede decir, acá no hay nada para hacer, o me lo puede vender de la mejor manera. Entonces, esa posibilidad que te da TripAdvisor es interesante y está muy buena. Está buenísimo. Y después, como desventajas, bueno, es la objetividad que emite quienes comentan, ¿no? Claro. ¿Cuál es la mirada que tiene en particular? O sea, ¿qué conocimientos previos tienen? Por ejemplo, en museos específicos, museos de arte, no es lo mismo que vaya alguien, tomarlo como un paseo recreativo, o alguien que va con una mirada mucho más profunda a determinada muestra, por ejemplo. El contexto en que lo visita, el día, el mes, si lo visita en verano o no, si hay una muestra especial, hay museos que no tienen la muestra fija todo el año. Claro, están con muestras temporales. Claro, justo fue una muestra que no gustó y generaliza el museo, en que este museo muestra estas cosas y no es tan así, tal vez. Entonces, bueno, ese contexto en el que se emite la opinión también hay que tener un poco de cuidado al momento de leerlo. Las personas, como decíamos hoy, que no necesariamente visitaron el lugar, puede emitir opinión a alguien que tal vez no estuvo, que lo conoce, que le contaron, y para sumar puntaje puede comentarlo, puede puntuar, pero no se puede comprobar si realmente estuvo en el lugar, como decíamos con el tema de booking, que después que terminó tu reserva y demás, ahí sí te pide, por favor. Exacto, ese es uno de los peligros y demás. Y otra de las desventajas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, es las categorías en las que organiza, los diferentes atractivos. Por ejemplo, los museos están categorizados y lo que vamos a ver es que no todos los museos entran en categorías muy específicas y hasta aparecen otras categorías que se corren un poco de esto que venimos hablando siempre, de qué es un museo, cuál es la función de los museos. Así que eso es, no sé si ustedes tienen alguna más para agregar o no, pero más o menos va por ese lado. Triple Advice, con esto de los comentarios, lo que tiene es una política de integridad del contenido, contenido, que es lo que dicen ellos, en base a estas 500 millones de opiniones que han ido recaudando, digamos. Ellos dicen que tienen un sistema que identifica y desbloquea el fraude, se autodefinen como expertos en detectar patrones de actividad fraudulenta. Dice que pasan las opiniones por filtros automáticos para identificar problemas de moderación o de integridad antes de publicarlas. Además cuenta con un personal de más de 300 personas, que eso no lo sabía que era tan grande la empresa, en todo el mundo, que trabajan para gestionar el contenido, identificar, bloquear y eliminar el fraude. Y además le permiten a los propietarios y a los miembros de la comunidad que marquen el contenido que creen que es fraudulento para que ellos también lo revisen. O sea, yo que lo leo, si sospecho, también puedo advertir que ese comentario puede ser... Para que se pueda hacer algo con eso, está bien. Y también dice, nos ocupamos proactivamente de las empresas que intentan contratar personas para que escriban opiniones. Esto es un poco lo que se le da, sobre todo muy fuerte, en la actividad turística, con la competencia que se da a veces, no tanto en los museos, porque tal vez en el restaurante, en el alojamiento, y eso que es, si no se alojó esta noche en mi hotel, es una cama vacía. Entonces se da esa competencia y bueno, siempre está ese mito de que hay empresas que pagan para que emitan... Comentarios positivos... O negativos sobre otros, claro. Y frente a esto, de los comentarios, encontré una noticia curiosa, no necesariamente de museos, pero sí es de un restaurante en España, que dice, cocineros contra TripAdvisor, expuesto al certificado de excelencia en el water. Mirko Carturan, es uno de los mejores restaurantes de Cataluña, pero están en contra de TripAdvisor. Y si a TripAdvisor hace dinero a nuestra costa, permite que cualquier persona, bajo la impunidad del anonimato, pueda criticarnos, y no queremos formar parte de eso, dice indignado el chef, que ha pedido que le borren de la plataforma sin resultado. Nunca dimos permiso para que nos pusieran en el portal, y cuando les dijimos a TripAdvisor que no queríamos estar, su respuesta fue que no podíamos darnos de baja porque no nos habían dado de alta. Eso es a partir del funcionamiento. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Que ahora lo van a poder estar viendo, quienes nos siguen por Twitter, hicieron cartelería en contra de TripAdvisor y las pegaron en las tapas de los sinodoros. O sea, un mensaje bien claro de lo que opinan de TripAdvisor. Así que lo pueden ver en nuestro Twitter, la imagen que es interesante, de cómo, digamos, con esto del tratado de los comentarios y demás, cómo hay gente que se niega totalmente. Y en contraparte, hay museos que sí invitan al público a interactuar en TripAdvisor, como el Museo Lázaro en España, que dentro de su página web tiene una especie de caja, tiene un nombre específico esa caja, no sé cómo se llama. Cuando a veces insertan una red social o demás. ¿Cajas? ¿Sí? ¿Está bien dicho? Sobre TripAdvisor. ¿El Lázaro Galdiano? Sí. Específicamente, ellos invitan a que después de la visita en la web, vos puedas directamente desde ahí opinar y calificar al museo. Por eso están las dos cosas, Aquellos que se niegan totalmente o aquellos a que incentivan al público a comentar, que eso le puede salir bien o mal o no. Absolutamente. Y que lo que salga mal también es bueno, porque también está bueno ver la mirada de por qué opinan negativo o positivo. Es que está bueno eso, estar atento al entorno. A mí no me parece que sea, o sea, hay que ser permeable a esas críticas que hacen y tratar de corregirlo, evaluarla y ver cómo es que, de dónde viene la crítica o qué tipo de crítica es. Exacto. Y va un poco de la mano esto que decíamos hoy que hablabas vos de estar presente en las redes sociales, pero no estar presente publicando, sino también trayendo lo que hay en las redes sociales. Cuando uno abre una cuenta o demás, sabe que no todo va a ser bueno y que las críticas no siempre son falsas ni nada. O sea, si nos dicen algo por algo que es, y bueno, tratar de gestionar esa respuesta para que sea favorable para el museo. Absolutamente. Y otra de las cosas interesantes de TripAdvisor es que a partir de los comentarios y del puntaje que realizan los usuarios hacen como un ranking por año de los diferentes sitios. Bien. Y por ejemplo, también ponen los museos, los 25 museos más interesantes para visitar según los usuarios de TripAdvisor, que son los que estamos publicando ahora. Perfecto. Y ya viniendo a nuestra ciudad me puse a buscar un poco a ver qué es lo que pasaba en los museos de Bahía Blanca. ¿Qué pasaba? Cuáles estaban, cuáles no y cómo se posicionan. Bien. A ver... En total en Bahía Blanca hay rankeado 37 sitios de interés según los usuarios. Bien. Pueden ser muchos, pueden ser pocos y solamente aparecen 11 museos entre públicos, privados y demás. Bien. Hay un solo museo que no aparece que es un dato curioso que es el Fortín Cuatreros. Ah, mirá. No aparece dentro de este ranking y sí aparece otra de las curiosidades y que lo hemos hablado en alguna oportunidad es la Casa de la Cultura. Ah, claro. Esto es lo que se presta a la confusión a veces cuando hablamos de categorías y eso. La Casa de la Cultura para los usuarios está considerada un museo. Un museo. Exacto. Que va un poco de la mano también con las categorías que toma TripAdvisor que por ejemplo no pasa en Bahía Blanca pero sí en otras ciudades que agrega la categoría Galerías de Artes. Ah, mirá. Dentro del museo está Galerías de Artes, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba tienen esa opción. Claro. Después hay otros que tienen observatorios y planetarios. Ah, mirá. Buenos Aires, Rosario, Neuquén también tienen esas categorías. Bahía tenemos poca Galería de Arte tal vez por eso. Claro, exacto. Pero sí está dentro de museos. Pero sí está dentro de museos, claro. Es lo que se presta a la confusión que es lo que veníamos hablando que es un museo que va más allá de esa exposición. Los museos mejores ranqueados. A ver, en Bahía. Sí, en Bahía. Recién aparece dentro de los atractivos en el cuarto lugar atractivos principales de Bahía. Teatro, biblioteca y la Avenida Allen. Y recién empiezan a aparecer los primeros museos en el cuarto lugar primero entre museos el Museo del Puerto de Ingenio Guay. 84 opiniones tiene. Ah, un montón. Las opiniones solamente se cruzan también con el puntaje, digamos. Bien, claro. No solamente es la cantidad de opinión sino con el puntaje y pegado atrás Ferroguay con 79 opiniones. Después más abajo en el 8 aparece el Museo de la Aviación Naval. En el 11 el Museo de Ciencia y Técnica. En el puesto 17 aparecen los museos de arte. 29 opiniones. La desgracia. Casi 60 menos que los del puerto. Después también lo puse porque viene de la mano en el puesto 19 la ex usina que va de la mano con Ferroguay porque todos lo toman. Exacto. Así que ahí tiene un doble Ferroguay suma más. Doble puntaje. Fundación Ezequiel Estrada Museo del Deporte y Parque Esteloscópico que es ese museo privado. Sí, claro. Y después una de las cosas que veníamos hablando eran las categorías de los museos. Sí. ¿Qué categoría de museos hay en Bahía Blanca? Museos especializados. Cuando uno clickean museos especializados aparecen cuatro. Museo del Puerto. Bien. Museo Ferroguay. Casa de la Cultura y Museo del Deporte. Ah, mirá. Museos de Historia el Museo de Archivo Histórico la Fundación Ezequiel Estrada y el Museo Histórico el del Café en la Casa Italia. Ah, el de Café, claro. Museo de Ciencias Ciencia y el de Ciencia y Técnica Museos de Arte solamente los museos de arte Museos Militares el de la Aviación y la categoría de museos para niños que era una de las cosas más curiosas aparecen los dos museos de ciencia el municipal y el privado y eso también es una digamos para debatir de por qué solamente son considerados si yo como padre busco museos para mis hijos y cliqueo solamente me quedo con esta visión que solamente los museos de ciencia en Bahía Blanca son los apropiados para chicos exacto eso también es para un mensaje para los museos totalmente para verlo y después para ir cerrando yo quiero ver qué opinan de los museos exacto fui buscando de cinco museos porque todos tienen opiniones positivas negativas menos los museos de ciencias que no tienen negativas no tienen negativas los dos están bien vistos hasta el momento todos tienen alguna positiva o negativa lo que hice fue buscar de turistas ya que estamos hablando de turismo de gente que no sea de Bahía Museo del Puerto Ferro White Museo de la Aviación Deporte Archivo Histórico y Mac bien uno cada uno pueden elegir a ver elegimos primero Teo yo quiero el Mac damos el Mac de una positivo o negativo primero el positivo la noticia buena o la noticia mala la buena primera vamos por lo bueno una persona de Buenos Aires en julio del 2015 el título es un lujo excelente caridad de las muestras y como estaban montadas las mismas fue el domingo 5 de julio aclaró todo por las dudas y había una muestra de Pablo Bernasconi claro y de Tulio la atención de museos profesional para no perdérselo muy bueno muestra que junto la de Pablo Bernasconi la curamos y la armamos con Dani Saladino en ese momento bien puntito la negativa una persona de caseros bien en febrero del 2015 aburrido es el título bien si no quedó claro abajo muy muy aburrido la verdad no volvería a entrar bueno además la guía que te llevaba no sabía suficiente y parecía que se le iba al tren de la apurada que estaba bueno la guía la guía zafábamos con Dani porque también estábamos en ese momento pero nosotros somos barones hay que ver a que era entró hay que ver a que era entró febrero por ahí estábamos y febrero trabajábamos de mañana claro pero bueno vamos a otro museo yo quiero Ferro White positivo una persona de Olavarría que estuvo en noviembre de 2016 y lo titula excelente hay que tomarse unas horas y recorrerlo este museo es un claro exponente de la museología de punta una satisfacción que ya hemos hablado ya hemos hablado mucho a ver me cuesta pero evidentemente trajiste algo negativo de Ferro White había uno el título es bueno 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 tampoco entonces no es tan negativo bien fue en julio del 2016 así que contextualicemos el mes un año vacaciones de invierno bueno el museo pero un frío terrible ah bueno y no hay guías que expliquen a muchos lugares no se podía acceder hay que mejorar la visita la opinión de una persona que es de Bahía en realidad no había turistas que comentan negativo el comentario negativo que había era de una persona de Bahía Blanca bien bien eh ¿quién uno más cada uno teo uno entre los dos a ver cuál cuál se te ocurre vos el puerto el puerto el positivo de Quilmes la persona positiva en julio del 2016 lugar pintoresco típico de White bien es un riconcito huitense donde atesora muchas cosas de épocas pasadas y atendido con la cordialidad de un grupo de gente lugareño casi todas mujeres que se esmeran para que el visitante se sienta a gusto un resumen de lo que es la cocina y demás tal cualmente del museo del puerto y el negativo que en realidad es una persona de Avellaneda no es tan negativo pero tenía dos comentarios negativos que iban de la mano del horario cerrado de lunes a viernes por la tarde es el título desafortunadamente no pude conocer las instalaciones interior del museo debido a que siendo las 16 horas de un viernes por ahí un fin de semana largo estaba cerrado ese es el comentario negativo en realidad es una de las críticas digamos que lo importante es que si que suelen pero porque se quedan con las ganas de conocerlo justamente que la verdad es que es una buena crítica en realidad algo importante digamos en la actividad turística es más allá de lo que esté abierto es que esté bien comunicado tal cual que decir no si vas a White no te olvides de recorrer los museos pero en esta franja horaria en este momento exacto eso se puede ayudar digamos con eso así bueno esto es un pantallazo de lo que es TripAdvisor y como están posicionados nuestros museos hoy genial bueno buenísimo me encantó y la seguimos después en la semana la entrada del blog con todo más exacto en la entrada del blog en la web abemuseos.com ahí va a estar toda la columna de Shona y la segunda y la segunda y la segunda y la segunda